Ahora en este día, le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo, aleluya, por la internet, que maravilloso es nuestro señor, que si usamos las cosas correctamente, imagínense que privilegio, como yo siempre digo, ni con todo el dinero del mundo pudiéramos estar en ninguno de estos sitios al mismo tiempo. Pero gracias a la tecnología y a radio, personas que el señor dotó de esa sabiduría, entonces sí se puede, que bueno es Dios, Dios es bueno verdaderamente, y aleluya. Ya quiero mandarle un saludo a la sierva del señor, aquí en Japón y toda su familia que nos está escuchando, ya es la mañana, tan de tempranito, ya quizás los niños fueron para la escuela, no sé qué, ya los mandó para la escuela, y nosotros todavía estamos aquí en este día, pero ya está viviendo en el futuro, estando aquí mismo, ya está viviendo en el futuro, porque ya es de día, ya es otro día, y nosotros después de descansar y despertarnos, es que va a llegar el día también, aleluya. Es que le mandamos saludos a ella y a todos los que nos están escuchando en cadena, en cadenados, allá con otras emisoras para la gloria y honra del señor. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Cuántos están contentos hoy? Aleluya, porque yo estoy subcontenta con mi Dios bendito, porque Dios solamente nos da múltiples bendiciones, porque hasta las cosas dice que no nos salen bien, dice Romanos 8, 28, que todo obra para bien, es que aunque nos haya ido mal o no nos haya salido bien las cosas, todo obra para bien, dice la palabra del señor, bendito Dios. Y pues estamos esperando una persona muy especial para esta noche. Ayer le doy gracias a cada uno de los que vinieron, estuvimos acondicionando, limpiando, ordenando la casa, el templo del señor, y le agradezco a cada uno de los que estuvieron aquí ayer, bendito Dios. Fíjese hermanos que cuando viene una visita importante a nuestras casas, también las limpiamos, y nos esperamos todo lo mejor para limpiar esa casa, quizás si es la Navidad o algún año nuevo, la alimentamos. Queremos hasta comprar muebles nuevos y quitar hasta los viejitos que no están tan viejitos tampoco, y poner otros. Queremos impresionar, aunque no tengamos, queremos impresionar a las personas. Si vienen nuestras suegras, ¿verdad? Queremos tener todo limpio para que la suegra impresionara a la suegra, que todo está limpio, ¿sí o no? Y hacerle las mejores comidas, y así sucesivamente, no solamente a la suegra, sino que a los hijos también. Porque cuando yo voy a la casa de mi hijo, que lo damos, aleluya, a cada uno también limpian, ellos mismos los limpian, porque los acostumbré a vaciar y cocinar, y me dejan hasta en una sillita allí para hacerme el desayuno y todo. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto, amados hermanos? Que cuando viene una visita a nuestro hogar, si nosotros apreciamos a esa persona, queremos darle lo mejor, sea una fiesta de 15 años, sea una fiesta de lo que sea, que queremos hacer, dar lo mejor de nosotros para esa fiesta. Aunque no tengamos nada en la nevera. Y se estrepan ahora, miren, no lo hagan, no lo hagan. Se trepan si tienen visa arriba, todo, especialmente para navidades. Se gasta un montón de dinero para impresionar, para agradar a las personas que uno quiere, ¿verdad? Aleluya. Y por eso, amados hermanos, yo ayer invoqué al pueblo de Dios para venir a limpiar el templo de Dios. Aleluya. Porque cuando está Jesús en nuestros corazones, le tenemos que dar lo mejor. Le tenemos que dar y agradarle a Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno de avanza y de adoración y de agrado. Aleluya. Para impresionarlo, no. Porque Él nos conoce, Él conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Pero para darle el mejor recibimiento que Él se merece. Honrarlo con todos. Aleluya. No voy a aplicar del templo que es nuestro cuerpo, que también está sucio muchas veces. Porque cómo estaba el templo. Si no, los que estaban aquí, pregúntenle. Se ve limpio muchas veces, pero no está limpio. No se confunda. Así mismo el cuerpo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero, amados hermanos, nuestro principal visitante es Jesús. Gloria a Dios que uno dijo amén. Gloria a Dios que una persona lo cogió y dijo amén, porque Él es nuestro principal. Nuestras visitas. No importa. Todos los demás los amamos, lo creemos, las fiestas. Todas son buenas. Todas son buenas. Pero Jesús es el primordial. Y voy a pedirle a mi esposo que el pastor que pase por aquí. Aleluya. Y Marianita que va a danzar esta danza. Bendito Dios. ¿Cuánto tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuánto tienen a Jesús en su corazón? Bendito Dios. Marianita va a danzar esta alabanza. Y después las otras dos niñas. ¿Puedes ponerte ahí mamita cuando venga? Las otras dos niñas van a danzar después. Pues, y eso es lo que yo quiero transmitirle esta noche, amados hermanos. Que no importa lo que esté pasando en tu vida, tú tienes que estar enfocado con Jesús. Jesús es lo principal para nosotros. No son las fiestas, no son los trajes, no son los zapatos, no es más nada. Es Jesús. Aleluya. Es Jesús, amados hermanos. No hay más nadie. Bendito Dios. Le pedí, esta predicación fue motivada por esta canción. Esta alabanza que yo escuché. Y desde el lunes me puse a buscar la palabra del Señor. Señor, dame la palabra que vaya con la canción, con esta alabanza. Bendito sea el Señor. Señor, y yo no soy, yo la verdad es que voy a acompañar al pastor. Bendito Dios. Gózete y escuche la letra. No deje que nada más lo distraiga. Escuche la letra de la canción. Bendito Dios. Aleluya. Dios es bueno. Es el que viene. Pueden pararse. Porque Jesús está aquí. Aleluya. Jesús está aquí en su corazón. No se distraiga a la derecha. No se distraiga a la izquierda. No mire quién está a su lado. Enfóquese en la palabra. Y Jesús está haciendo su entrada triunfal. Enfóquese en su lugar. ¿Puedes subirlo un poquito, hermana, por favor? Para que vengas a disfrutar. Sí, Señor. Preparamos este lugar anoche. Ya estaba preparado. Pero lo preparamos aún más. Para que la presencia de Dios morara aquí y se deleitara en esta noche. Aleluya. Bendito Dios. Que vengas a reinar. Mora, Dios. Mora en tu pueblo, Señor. En la mente y en los corazones, Señor. Te preparamos un lugar. Sí, Señor. Para que vengas a disfrutar. Siente la presencia de Señor. Dale paso y ábrele tu corazón y tu mente. Para que no te distraigas, hermano. Él toca. Jesús toca. Y si tú le abres tu corazón, Él morará. Si no, nada avanzará. Más importante es Jesús. Ven y toma tu lugar. Díceselo al Señor. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Esto es tuyo, Señor. Esto es tuyo, Padre. Y cada uno de nosotros somos tuyo, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Porque tú eres bueno, Señor. Y tú, misericordia, sin fin. Porque tú eres bueno, Señor. Y tú, misericordia, sin fin. Dígaselo al Señor. Porque tú eres bueno, por siempre. Dígaselo, Señor. Sí, Señor, aleluya. En este día, mi Dios, estamos invocando tu nombre, Padre. Para que tú tomes el lugar, mi Dios, aleluya. Oh, Padre Santo, en nuestra vida, Señor, aleluya. Tú eres, mi Dios, Padre Santo. Señor, aleluya. El que lo dedicamos a ti, Padre. Tú eres el que clamamos a ti, Padre. Para que seas tú, mi Dios, el que vengas, Padre. Oh, aleluya, en nuestra vida, Padre. Nuestro corazón, nuestra mente, Madre. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Por eso venimos aquí a honrarte y glorificar al Señor. Solo a ti, Jehová. No venimos a ver al hermano que estaba al lado. No venimos a ver al pastor, la pastora. No venimos a ver a nadie si no venimos a ver a Jesucristo de Nazaret. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar en esta ciudad. Ahora el Señor, aleluya. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar en esta ciudad. Toma tu lugar en mi vida, Padre. Toma tu lugar en mi vida. ¿Cuánto pueden decir? Toma tu lugar en mi vida, Jesús. Toma tu lugar en mi vida, Jesús. Aleluya. Díganme a Él, hermanos, amados. Atrévete a dar ese paso. No a media, sino en la mente. Aleluya. Mora en mí. Mora en mí. Te doy la libertad que hagas. Lo que quieras hacer. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Bendito Dios. Ven y toma tu lugar, bendito Dios. Qué hermosa alabanza. Yo no sé para ustedes, pero esa alabanza me motivó, como les dije, en esta predicación. Señor, eres bueno. Porque a veces nos desenfocamos y buscamos en otras cosas lo que no encontramos. Aleluya. Y estamos en la iglesia, si no estamos. Por eso es que tenemos que decirle, toma tu lugar que te pertenece en nuestras vidas. No a media, amados hermanos. Porque nos vamos a engañar solamente nosotros. Solamente nosotros nos engañamos. Aleluya. Y vámonos a sacar la palabra en Juan 12. Bendito Dios. 12. 12. 12. Qué lindo es nuestro Señor. Yo vivo enamorada de Jesús. Enamorada desde el primer día para atrás ni para coger impulso. Prefiero que Él me lleve delante de su presencia. Antes de un poquito de alejarse de Él. Y quiero que sea de corazón y de mente siempre. Porque si no, me voy a quedar si toca la trompeta. Que me engaño yo misma. Aleluya. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra del Señor en Juan 12. 12. Bendito Dios. Y dice así en la entrada triunfal en Jerusalén. ¿De quién? De nuestro Jesús. El siguiente día. Gran multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera. Y salieron a recibir. A recibirle. Y clamaban. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel. Y dio Jesús un asno. Y montó sobre él como está escrito. Dice. No temas, hija de Sion. Y aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Padre, en nombre de Jesús yo te doy gracias por esta palabra preciosa, Señor. Porque toda palabra es hermosa, Señor. Hasta cuando no nos gusta es hermosa porque nos corrige ese mío. Y nos guía a la verdad y no a la perdición, Señor. Nos disciplina. Nos enamora. Nos alienta. Nos cubre. Nos cuida. Nos enseña, Padre Santo. Mira aquellos que vinieron cansados hoy quizás sin comer, Padre. Mira aquellos que se quedaron en su casa por A o por B motivo. O que estén enfermos. Pasa la mano de sanidad sobre ellos, Padre Santo. Mira cada uno, Jehová, de los que nos están escuchando en este día a través de la radio. Y los que están, mi Dios, aquí, Señor, que dieron presente, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Porque tú nos visitas diariamente. Y como tú dices en Juan 12, 15, que no temamos. Porque la hija de Sion, que aquí el Rey viene. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey. Eres el Rey de años. Y eres el Rey hoy. Y serás siendo el Rey mañana. Dale un aplauso en el nombre de Jesús. Dice la palabra que, como sabemos, pueden sentarse, amados hermanos. Como sabemos, el burro es un animal de carga. El burro, o aquí, como dicen, aleluya, o la asna, o el burro, porque cambian según sus países. Entonces, hay hasta una, una problemática que dice que, como Jesús va a estar con el pollito y va a estar con el asna al mismo tiempo. ¿Verdad? Y la gente se la pasa queriendo buscar todas estas controversias para satisfacer su propio ego. Porque eso es lo que es. No pueden creer la palabra que dice el Señor. Es bueno los libros, es bueno todas esas cosas, las historias, aleluya. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. Sea la asna, o sea el pollito, la asna tenía que estar con su hijito. Quizás Jesús puso su mano encima del pollino para treparse en la asna. No sé, pero ahí dice que fue con su pollino para la gloria y honra del Señor. Cuando el pollino, cuando el asna se le pone, es una carga que es usada para cargar. Se le pone la yunta o el yugo que es pesada para que ella siga. Y han acostumbrado, hacen lo que solamente sus amos, aleluya. Lo que solamente sus amos quieren que ella haga. Van llevando toda esa carga. Pero Jesús vino y nos quitó toda esa carga, aleluya. Porque con él, dice, pongan todo el yugo, ¿verdad? Sobre él y él las llevará. Bendito sea el Señor. Y así hizo la entrada triunfal Jesús. Y quizás todo el mundo quería que hiciera una entrada triunfal, bendito Dios, a través de otras cosas, quizás de guerra. Porque acuérdense que ya había sanado a Lázaro. Y después de Lázaro, María había derramado todo el perfume de nardo encima de él, en sus cabezas, en sus pies. Y entonces ahora vemos también en esta parte que viene después de la resurrección de Lázaro. Y allá estaban los fariseos. Y dice que una multitud de gente, tanto de los fariseos, como los que estaban con él, con los que vieron los milagros, los perseguían, los seguían a él. Porque Jesús era muy seguido por las personas. Llevaba la palabra. La palabra del Señor sanaba, alentaba, aleluya. Y él iba caminando. Iba por todos los sitios. Y las personas se agregaban a él. Él no les rogaba para nada. Las personas no sabían qué hacer. Las personas lo seguían porque querían de Jesús. Entonces, en estos tiempos, amados hermanos, que en ese tiempo no había la palabra del Señor. No estaba la Biblia que nos deja toda la historia y que la palabra es viva y vida para nosotros. Y ellos se dedicaban y se esmeraban. Imagínense. Imagínense. Qué lindo. Dice que se iban agregando unos a otros para hacer la obra del Señor. Y así se ayudaban. Si tenían que vender lo que tuvieran que vender, lo vendían y seguían a Jesús de Nazaret, a Jesús de Galilea. Y iban con esa humildad. Ellos eran distinguidos por la humildad que ellos llevaban. Y cuando yo digo humildad, no estoy hablando de humildad, de no tener zapatos, de no tener ropa, de quizás no tener una casa, quizás de tener una chosa. Porque muchas de esas personas, amados hermanos, tienen una riqueza que los que tienen oro y plata no pueden comprar. Porque son felices en sus lugares. Porque así sea un pedazo de pan, un poco de arroz que pilaron. Yo no sé si ustedes saben esa palabra que pilan arroz. Que van y buscan el arroz, lo recogen. Después lo ponen en una, como no sé cómo se llama, grande y comienzan a pilarlo y para poder comer. Señor, aleluya, cansadísimos, yendo allá a pescar, a ver quizás a cazar, o vender algo para poder comer. Ellos repartían todo. Y todo se lo comían con gusto. Aleluya. Bendito Señor. Por eso que yo digo siempre, hermano, que mire, un corazón agradecido a Dios le agradece con y sin. Le agradece cuando tiene, porque le dio. Y le agradece cuando no tiene, porque necesita más. Aleluya. Y sabe que Dios se lo va a dar. ¿Cuántos agradecidos de Dios hay aquí? Aleluya. Levanta tu voz de agradecimiento al Señor. Quizás me hace falta para pagar esto. Quizás me hace falta para pagar los otros. Aleluya. Pero yo tengo un Dios poderoso que lo cubre todo. Yo tengo un Dios que me da todo. Aleluya. Y vemos a Jesús haciendo su entrada triunfal, con humildad de corazón. Y dice la palabra que pueden leerla. Dice la palabra que le comenzaron a poner. Cortaron ramas. Cortaron pencas. Y le estaban diciendo, sana, oh sana, al hijo de David. Que le pusieron mantos que solamente le ponían para los reyes. Le hacían esa entrada triunfal para la gente importante. Aleluya. Los asnos. Tenías que tener dinero. Para comprar en ese tiempo un asno. Tú tenías que tener dinero. Aleluya. Es que las personas a veces leemos la palabra de Dios. Y como que no pensamos un poco. A veces creemos que Jesús no tenía ni qué comer. Pero aquí lo vemos. Dice, ay, Jesús no entró nada más que ahí en un pollino, en una asna. Aleluya. Pero es que no sabes que el asna representaba, aleluya, las riquezas que tenían las personas. Porque si no, no podían comprarla. Y los que le ponían los mantos eran de reyes. Y cuando ponían, aleluya, aquellas palmas y aquellos árboles, todo era representación de riqueza. Y las personas no se dan cuenta de eso. Bendito sea el Señor. Tenemos un Dios que nos suple. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos, y que imagínense, que desde antes, muchos años antes, ya esto estaba profetizado. Y que estaba profetizado y sabemos que esto iba a pasar. Bendito sea el Señor. Señor, la hija de Sion, la hija de Sion podemos ser nosotros. Nosotros, cada uno, podemos poner nuestro nombre, aleluya, como hija de Sion. Tenemos que estar alegres. Si ellos hicieron la entrada triunfal y lo vieron con clas de lesbo, y se alegraron, ¿por qué tú y yo no nos alegramos que vive dentro de nosotros? Tenemos que tener ese coso. Tenemos que tener, amados hermanos, esa alegría. No podemos estar con una cara siempre, aleluya. Vamos a mostrar quién vive dentro de nosotros, gozoso. Aleluya. Como dicen, no con la cara de limón por allí. Alégrate. Alégrate. Porque Jesús vive en ti. Ya solamente con eso es para alegrarnos. Porque nos rescató de la muerte. Y no solamente estamos rescatados de la muerte, sino que también, también nos dio vida en abundancia y vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aplauda al Señor. Porque te rescató. Te rescató quizás cuando tú estabas muerta y en delito, o muerto en delito. Te rescató cuando tú no valías nada y te puso en puestos altos. Aleluya. Porque ahora eres princesa, eres rey, aleluya. Estás vestida, aleluya, y asesorada con las cosas grandes del Señor. ¿Quién sabe cuántas cosas, hermano? Yo no me sé todos los testimonios de todos, pero de los que yo sé, yo sé que, señora, usted los sacó, aleluya. ¿Y de dónde los sacó? Y con solamente eso, tenemos que adorar y glorificar a ese Señor. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Aleluya. Ya no soy la drogadicta o el drogadicto. Yo no soy el que estuvo preso. Ya no soy, quizás, el pobrecito que violaron o la pobrecita que violaron. Quizás yo no soy el borrachito del barrio que encontrábamos ahí tirado en la carretera. Ya no soy el ladrón o la ladrona. Ya no soy la prostituta. Yo no estoy diciendo que aquí, amados hermanos, eso. Yo estoy diciendo de dónde, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a mi esposo que cuando yo vine a los pies de Cristo, yo soy huérfana. Mi mamá murió cuando yo tenía como 17 y crié a cinco de mis hermanos porque mi hermana, que llamo mi mejor amiga, mi hermana, aleluya, no se crió conmigo. Y yo soy adulta y nos hicimos uña y carne. Bendito, soy su pastora, soy su consejera. Y mire qué cosa. Después de que mi papá fallece a la edad como de seis años o cinco, porque estaba como en kinder. Pero ese, a la edad de como unos 15, 17. Y tengo que criar a mis cinco hermanos porque mi hermana, pues estaba criándose con mi abuela. Y le estaba diciendo yo a mi esposo, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo oía tantos testimonios de personas que si habían sacado, que eran unos asesinos, que si le dieron como 100 años o 20, no sé cuántos años de prisión y Dios los rescató. Que si eran, que eran de prostitución, bueno, de todo a las listas habidas y por haber, que no voy a mencionar porque ni me las sé ni vamos a terminar. Y se dolía mi corazón. Porque yo era nueva en el evangelio y yo oía testimonio, testimonio y testimonio y testimonio. Y yo decía, Señor, ¿y entonces de qué yo voy a hablar? ¿Qué testimonio yo voy a decir? Porque es que tenemos mucho que alegrarnos, amados hermanos. Mucho que alegrarnos porque Jesús vive dentro de nosotros. Y Jesús me dijo, habla de mi amor, habla de mi amor, aleluya, habla de cómo te cuide. Siendo una niña, el rey de reyes había llegado a mi corazón cuando yo supe que mi papá había muerto. Y me puse afuera, me acuerdo como si fuera el día de ayer. Y le dije, papito Dios, no éramos cristianos, te llevaste a mi papá, aleluya. Pero ahora tú vas a ser mi padre para siempre y me vas a cuidar. Y desde ese día, amados hermanos, aunque yo era una niña, tuve a Jesús. Porque yo lo declaré como mi salvador, como el que me cuidaba. ¿Qué le quiero decir con todo esto, amados? Que tenemos que alegrarnos constantemente. Porque nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros. Tenemos la presencia del Señor. Es que tenemos que estar en júmilo. Tenemos que estar alegres. Nosotros no somos cualquiera cosa. Aleluya. Los mantos representando el linaje de Jesús para que Él entrara allí. Y los discípulos rodeándolos en todo momento en la entrada triunfal. Y yo, esta soy yo, viendo la palabra. Cuando una persona declara a Jesús como su salvador. Hay fiesta en los cielos. Entonces, porque Jesús está entrando en tu vida. Está entrando en tu corazón. Y entonces, amados hermanos, lo que quiero decirles es que esa entrada triunfal que hizo Él antes de su muerte, también era de gozo para esas personas. Porque dice que todos estaban allí contentos y cantando, ¡Hosana, Hosana! Que quiere decir, salva, salva, sálvanos ahora. ¡Hosana, hijo de David! ¡Qué lindo, ¿no? Nosotros no tenemos que esperar una fiesta de esas para ir a aclamar. Nosotros podemos venir en todo tiempo allá, al trono de la gracia del Señor, para buscarlos. ¡Aleluya! Nosotros podemos decir, Jesús, tengo una necesidad grande. Que si tú no vienes y me auxilias, perezco. ¿Quiénes se han encontrado en esas necesidades de esa manera? ¡Aleluya! Señor, sálvame. Señor, proveeme, porque si no, no tengo para la comida de mis hijos. Y usted ve la manifestación del poder de Dios, y usted ve como Dios sana, Dios reconstruye, Dios hace cosas maravillosas. Porque tenemos que estar siempre buscándolo para que Él, ¿verdad? Nos conceda el favor y la gracia para poder tener. Tenemos que estar pidiéndole a Dios en todo momento que nos supla. Que nos supla para pagar la renta, que nos supla para poner un fogón. Yo no sé si le llaman fogón también en su país. Un fogón, yo soy de la ciudad, pero como misionera yo me meto, el Señor me ha dado privilegio. Y entonces, para comer, así sea, para encontrar unos ñames, ¿saben lo que es ñames? ¡Aleluya! Unas yucas, yo creo que las yucas quizás las conocen un poquito, o ñames, o papas, o los que consiguen por el monte. ¡Oígame! Y qué rico saberlo, porque hay que pedirle al Señor para que nos supla. Y entonces, esperando la visitación del Señor por cualquier predicador que llega de visita. Y se hace la manifestación de Dios, sanando, liberando, poniendo los pies, muela, todo, restaurando. Pero cuando venimos a los Estados Unidos, hay cupones. Si no me gusta este trabajo, hay ayuda de todas las clases. Y ya no dependo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Por eso es que nuestros corazones tienen que estar alegres, agradecidos, porque hasta aquí nos ha traído Jehová. Y aún, cuando usted cree que se lo dio el gobierno, si Dios no hubiese abierto la puerta, usted no lo tuviera. Es que cuánta gente agradecida hay aquí en esta noche. ¡Aleluya! Y cuánta gente agradecida nos están escuchando allá, porque entró el Rey de Reyes, haciendo su entrada triunfal. ¡Aleluya! Zacarías 2.10 dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. ¡Ay, hasta que se me ponen todos los pelitos chinos! ¡Da júbilo! ¡Da júbilo! No es lo mismo pronto que nosotros. El pronto puede ser ahora en este instante, o puede ser mil años. Pero cuando el Señor lo sella con su palabra, no hay quien lo quite. Mateo 21.5 Decirte a la hija de Sion, mira tu Rey viene a ti humilde y montado en una asna. Y en un pollino, hijo de bestia, de carga. ¡Aleluya! Así vamos todos, delante de su presencia, todos cargados. Juan 12.15 dice, que lo leían antes. No temas, hija de Sion, aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. Imagínense tantos sitios que lo está diciendo una y otra vez. Isaías dice, clama y grita de júbilo, nuevamente nos dice. ¡Aleluya! Habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Bendito santo, aleluya. Grande es dentro de ti el que está contigo, amados hermanos. El grande es Jesús. Israel, su tierra. No hay Israel acá, el hermano. Israel, Juan, Marcos, ay santo. Todos estos nombres. Pero ahí estamos, amados hermanos. Porque el Señor lo que quiere es que tú te deleites y tú estés contento con su presencia. Que tú des voces de júbilo, de agradecimiento porque lo tienes a Él. ¡Aleluya! Que por la mañana cuando tú te pares, los gritos no sean para tu vecino, ni tu familia, ni tu jefe. El júbilo que van llevando esas palmas es porque te estás gozando con el Señor. Porque lo estás adorando. Porque lo estás alabando. Porque le estás dando gracias. ¡Aleluya! Esos son los júbilos que quiere Dios para sus nombres. Eso es lo que quiere el Señor. No nos olvidemos de donde Él nos sacó. Que no nos olvidemos quién es. Que le preparamos todo para Él. No solamente un día. Eso solamente fue una temática, ¿no? Pero tiene que ser diariamente. En todo, nuestras casas, nuevamente, nuestros corazones, nuestros templos, bendito Dios. Dice aquí que el hombre de corazón orgulloso no tiene paz. Es una persona aterra, una persona que no escucha a Dios. La persona que vive según la voluntad de Él y sus pensamientos. Cuando digo Él, es Él y ella, ¿no? Nunca tendrá paz en su corazón. En la Biblia, encontramos el ejemplo de un hombre manso que doblegó su carácter, su voluntad delante de Dios, llegando a ser obediente. ¿Quién me puede decir quién fue ese? ¿Quién doblegó todo su orgullo delante del Señor? ¡Aleluya! Vamos a ver cuántos leen Biblia. Aparte del hermano Pipo. No, Saúl, no se va a arrepentir. Aleluya, Moisés, todo lo que había aprendido desde su nacimiento con los reyes de Egipto, lo tiró afuera y se doblegó a la voluntad que Dios quería para él. Bendito Dios, el Señor quiere, amados hermanos, que cada día nosotros nos regalamos a Él. Muchas personas le cuesta. Muchas personas le cuesta. Porque sí le cuesta a muchas personas. Pero si nosotros ponemos la mano de Dios, dice que Él nos va a ayudar. Que Él nos ayude. Dios, aleluya. Porque es que esta noche, no digo esta noche, esta noche lo traje, pero ya todo el fin de semana pasado el Señor me estaba hablando de esta entrada triunfal a través de la alabanza. Primero fue la alabanza cuando me tocó y le pedí al Señor que me diera su palabra para que fuera un talante. Y qué más hermoso, amados hermanos, que la verdad triunfante de Jesús. Especialmente en nuestras vidas, dándonos gozo y jubileo porque somos y pertenecemos a Él. Y que vamos a escuchar una vez más, bendito Dios, santo, los niños son de Cristo, bendito Dios, creo que tendrá sueño. Bendito Dios. Vamos a pararnos y vamos a despedir esto con júbilo. Hay personas aquí que están contentas, hay personas que están agradecidas. Pues dejen esa silla que no tienen ahí pegado, aleluya, y demuestren el agradecimiento al Señor, bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ya vimos a nuestra hermana Marianita, está ante ella sola. Y ahora vamos a ver a... Sí, entonces... Y acá... ¡Manchel! Bendito Dios. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, yo quiero que ustedes escuchen la alabanza. Y al mismo tiempo que echen la alabanza, vaya haciéndose un autoexamen de lo que le tienes que entregar a Dios en este día. Para que venga y more dentro de ti. No se ponga la atención que si el niño está por allí y que la niña está por acá. Ahora, póngase, amados hermanos, con el Señor. Busque la presencia del Señor usted en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Si quiere correr, si quiere cantar, si quiere dar un grito de júbilo, denle un grito de júbilo. Porque nuestro Rey de Reyes está haciendo su entrada triunfal. Hermano Margo, ábrame la puerta, por favor. Porque es que el Rey de Reyes vivía pasando. Ábrame esa puerta de allí a también. Si usted lo cree, denle la bienvenida. Aleluya. Álceme esa alabanza. Y que se sientan en el cielo. Aleluya. Alaba, alaba al Señor. Ven Señor Jesús. Te hemos preparado este lugar. Te hemos preparado nuestro corazón. ¿Puedes? Para que tú vengas a traer. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Haz tu entrada. Para que puedas disfrutar. Ven Señor Jesús. Haz tu entrada. Si usted se ha ganado. ¿Puedes? De donde se sientan en el cielo. Una vez que puedes ver. Tu sabes que eres un hombre. Espérez. Sin. En el cielo. Una vez que estás… Un hombre. Un hombre. De donde se sienten acá. Son. ¡Gracias! 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 sirve, Señor, un templo si tú no estás en él, Señor si tú no vives mejor en nuestra vida, en nuestra casa Padre, estamos muertos, Padre Santo ven, ven Señor Jesús oh, ven Jesús ven Señor Jesús tú eres bueno, Señor tú eres bueno, Jehová tú eres bueno, Jehová tú eres bueno, Señor sopla, sopla, toca cambia, haz como tú tú tienes que hacer, Señor sopla, está usando, el altar está abierto para todo el que necesite el que necesite oración porque tú eres rey para los que vive, dice la palabra dice la palabra el reino de Dios solamente los atrevido lo arrebatan Aleluya ¿cuántos milagros? ¿cuántos están? Aleluya escuchando escuchando el otro Señor déjame que el Señor te toque en este día porque Señor me acabo de mostrar que hay muchos ojos secos en esta iglesia Aleluya yo declaro yo declaro y profetizo sobre esos huesos secos que se van a levantar y que van a tener carne que el fuego de Dios se soplará sobre ellos oh, recibe, recibe recibe, recibe recibe déjale saber ven y toca ven y toca ven y toca ven y toca Señor ven y toca Señor Dios te pertenece mi amado mi amado venga ven y toca tu lugar ven y toca tu lugar Señor Dios te pertenece ven y toca tu lugar ven y toma tu lugar tu lugar quiere darte lo que tú quieres recibir No olvidemos de todo el rededor, queremos verte sonreír esta noche, todos los días nos dejaremos de cuerpo, alma y espíritu, preparando un lugar para Él. Toma, 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 toma el lugar que te corresponde, Padre. Venimos, Señor. ¡Oh, sopla, Señor! ¡Sopla, Señor! ¡Sopla, Señor! ¡Sopla, Señor! ¡Sopla, Señor, sobre tu vida! Gracias, Señor. ¡Sopla, Señor! ¡Sopla, Dios! ¡Sopla, Dios! ¡Sopla, Dios! ¡Sopla, Dios! ¡Libres! ¡Libres! ¡Para estar contigo! ¡Todo es el Señor! ¡Yo te voy a poner! ¡Todo es mi alma! ¡En el nombre de Dios! ¡Toma el control! ¡Toma el control! ¡Tus manos en mis manos! ¡Llévame en tu ritmo! ¡Llévame en tu taza! ¡Llévame en tu taza! ¡Y no importa quién soy! ¡No importa qué tengo! ¡No importa quién mirará! ¡Toy confiamado! ¡Le volví tu voz! ¡No importa quién soy! ¡No importa quién tengo! ¡No importa quién mirará! ¡Quiero danzar con mi amado! ¡Venga en tu taza! ¡Venga en tu taza! ¡Venga en tu taza! ¡Yo te voy a cantar! ¡Venga en tu taza! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!